Y por último, le presentamos el video que le está dando la vuelta a las redes sociales de Estados Unidos. Porque, sinceramente, aunque sea en este país, podemos decir que le ha restaurado mucho nuestra fe en la humanidad. Grandes personas de lugares pequeños pueden cambiar el mundo. Y para prueba, este chico de Louisville, Kentucky, un trabajador de un restaurante de comida rápida, fue captado en video, dándole de comer a un cliente que no es capaz de alimentarse por sí mismo. Este video llegó a un noticiero local que entrevistó al joven y comenta que ella es una clienta habitual del lugar y que al preguntarle si podía ayudarle en algo, ella le dice que si no le importaba, por favor, le ayudara a comer porque no puede hacerlo por sí misma. María Alejandra, yo creo que son imágenes como esta o incluso pequeños detalles como estos que pueden hacer la diferencia en nuestro alrededor. Todos los días uno puede encontrar algo para poder ayudar al prójimo y que no nos cuesta absolutamente nada. Sabes que, Alejandra, hay muchísimas personas que he escuchado, no solamente personalmente cuando hemos estado conversando o a través de las redes que dicen, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy solamente, es algo como muy pequeño en un país, por ejemplo, que está en conflicto. Y sí se puede, sí se pueden hacer cosas. Si cada uno de nosotros logramos tener actos de, ¿sabes?, no solamente de ayuda como estamos viendo en este caso, de amabilidad, de atención con el prójimo cuando lo necesita, pues definitivamente eso es, es como todo, ¿no? Dicen que cuando es algo malo, pues eso se pega y continúa la gente haciéndolo y cuando son cosas buenas también. Yo creo que este tipo de actos ayudan a entender y darnos cuenta que el ser humano es capaz de hacer cosas maravillosas. Aquí es muy usual y tú lo sabes, Alejandra, cuando tú vas a un lugar, pues la persona que te está atendiendo a veces te dice, ¿hay algo más en lo que te pueda ayudar? Y fíjate que este muchacho, pues por supuesto logró ayudar no solamente a esta persona, sino a todos nosotros, a sentirnos un poco mejor con lo que es y lo que puede ser el ser humano. Y mira, pequeños detalles, María Alejandra, como tal vez sentarte a hablar con una persona que se encuentra en la calle, sin hogar, ofrecerle un plato de comida, hacerlo sentir importante, es algo que he tenido la oportunidad de hacer en varias ocasiones, lo hacía más cuando vivía en el centro de Atlanta, porque lamentablemente la comunidad aquí en Atlanta, hay muchas personas que no tienen hogar. Y lo peor de todo, María Alejandra, es que estas personas, muchísimas, fueron parte de la Armada de Estados Unidos de los años 50 y son veteranos de guerra que no lograron poder rehacer su vida por numerosos traumas, tanto traumas físicos como emocionales. Entonces, ese simple hecho, ese simple plato de comida, un simple buenos días, hacerlo sentir importante, les puede cambiar el día y la vida a una persona. Así es. Gracias.